Primero, nombrar al Ministro de Estado en el Despacho de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la señora Grecia Elena Rojas Ortiz. Artículo segundo, la declaración jurada de la Ministra nombrada es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la Presidenta de la Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publiquese. Inacidia Boluarte Segarra, Presidenta de la República. Pedro Miguel Angulo Arana, Presidenta del Consejo de Ministros. Señora Grecia Elena Rojas Ortiz, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente sin cometer actos de corrupción en el cargo de Ministra de Estado en el Despacho de la Mujer y Poblaciones Vulnerables que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, o si no, se lo demanden. Muy bien, ha juramentado Grecia Elena Rojas de Ortiz como nueva ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Importante precisar de que ella ha sido directora general de la Dirección General contra la Violencia de Género. ha sido parte justamente del trabajo de estos últimos meses.